Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Héctor Polo y estas, estas son las finanzas. Este miércoles 17 de febrero en el mercado de las divisas, el dólar americano tuvo un incremento de 8 centavos. Se cotiza la compra en 18 pesos con 44 y a la venta en 19 pesos con 19 centavos. Por su parte, el dólar canadiense baja a 2 centavos. Se comercializa la compra en 13 pesos con 40 centavos y a la venta en 13 pesos con 77 centavos. En el caso de la divisa de la Unión Europea, el euro tiene un incremento marginal de 1 centavo. Se ubica la compra en 20.74 y 21.31 a la venta. Nos vamos ahora a la cotización de los metales. La plata libertad se cotiza sin cambios. A la compra 200 y a la venta en 300 pesos. Por su parte, el centenario se mantiene estable a la compra en 23.000 y en 28.000 pesos a la venta. En la mezcla mexicana de exportación para los mercados internacionales, SABE registró una ganancia de 1.87%, terminando la sesión con un precio de 24.33 dólares por cada barril de crudo. Pasamos ahora al comportamiento de los mercados bursátiles. La bolsa mexicana de valores cerró la jornada con una ligera alza de 0.21%, una variación de 89.62 en donde el índice de precios y cotizaciones finalizó en 43.295.53 unidades. Mientras tanto, en Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones cerró a la alza en 1.05%, una variación de 167.40 para ubicarse en 16.141.24 unidades. Y por último, el índice tecnológico Nasdaq aumenta un 2.27%, ubicándolo en 4.435.96 unidades. En las noticias financieras, Estados Unidos y el sudeste asiático acuerdan respeto territorial y estrechan lazos en materia económica y comercial. Estados Unidos y los líderes de los países del sudeste asiático acordaron el respeto a la soberanía territorial entre sus miembros en alusión a las tensiones del Mar del Sur de China y estrecharon sus lazos en materia económica y comercial. Así lo hizo saber el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al final de la cumbre con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de este martes. Hemos reafirmado nuestro fuerte compromiso con un orden regional donde las reglas, normas internacionales y los derechos de todas las naciones, grandes o pequeñas, se respeten. Este acuerdo deriva de los conflictos que muchos de los países de ASEAN tienen con China, que considera que tiene un derecho histórico sobre casi la totalidad del Mar del Sur de China y ha construido siete islas artificiales para reclamar su soberanía. La ASEAN ha evitado hacer un pronunciamiento unificado contra Pekín, ya que sus países miembros quieren mantener buenas relaciones con sus vecinos. Es por ello que Obama reiteró que Estados Unidos continuará transitando con sus buques cerca de algunas de las islas artificiales chinas en muestra de apoyo a sus aliados. Obama anunció un esfuerzo conjunto para ayudar a los países miembros a entender los elementos claves del Tratado de Asociación Transpacífico, que ya incluye a cuatro miembros de la ASEAN, y a avanzar en la integración económica a través de la asociación ante una eventual adhesión de otras naciones de la región. Hasta aquí las finanzas, soy Héctor Polo y lo espero en la próxima. Pásenla, pásenla muy bien. Pásenla, pásenla muy bien.